Y aquí está en el estudio José Paz López Elénez, presidente municipal de Badiraguato. Antes que nada, bienvenido, presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy contento, fíjate, porque hoy, como otro día es atrás, amaneció fresco en Badiraguato. Sí, y bastante, ¿verdad? Sí, fíjate que, bueno, en la cabecera estamos entre 8 y 10 grados, su resultado es menos, ¿no? Sí. Pero aquí estamos, nuevamente, que nos dé la oportunidad por tus micrófonos de informarle a Sinaloa lo que hacemos en Badiraguato. Hace días hiciste conocer que también estarías solicitando tu licencia para separarte del cargo de la presidencia municipal de Badiraguato y buscar un segundo periodo en la alcaldía. Así es, Víctor, fíjate que estamos en la idea de justamente buscar la continuidad en el gobierno. Y bueno, estamos también esperando que salgan las listas definitivas del Consejo Nacional de Morena. Pero, como tú bien dices, para poder estar listo o para poder estar preparado, habrá que cumplir con la legislación. Y la legislación es muy clara, la ley es muy clara. Dice, tienes que separarte al menos 90 días antes. Y nosotros ayer justamente convocamos al Cabildo y ya pidimos nuestra licencia. Ah, ya. Para poder estar en condiciones de poder ser tomados en cuenta. Eso es. ¿La licencia se hace efectiva a partir de? Ah, mira, eso es muy interesante porque efectivamente ayer 26 pedimos licencia, pero la hacemos efectiva a partir del día primero de marzo. O sea que hoy, hoy, mañana y pasado voy a seguir trabajando. De hecho, tengo que ir a los tres días. Hoy vamos al Zapo. Es una comunidad que está un poquito retirada de nosotros y que es muy pequeña. Pero yo siempre sigo pensando que los pueblos pequeños y los grandes, los que están cercas o los que están lejos, todos, todos tienen el derecho que el alcalde los visite y que llevemos los apoyos que tiene el gobierno municipal. ¿Cuántas comunidades has visitado en la sierra en este periodo? Fíjate que nosotros traemos un programa muy intenso desde, bueno, empezamos el año y quisimos programar todas las visitas a todas las regiones, a todas las sindicaturas. Al menos hemos visitado unas 70 comunidades. Entonces, preferentemente de la sierra. Hemos privilegiado. Pero también decir que tenemos más de 500 pueblos nosotros. Por ejemplo, tenemos un Cueva Gacha. Cueva Gacha se encuentra en los linderos. Ahí sí que en el Triángulo Dorado. Ahí sí están los límites de Chihuahua, de Durango y de Silanova con nosotros. Y son 11 casas, 12 casas. Entonces, ahí fuimos al puerto de la Esperanza, a San Miguel, y tratamos de reunir a la región para poder atenderlos a todos y apoyarlos. ¿Y qué es lo que pide la gente ahí en esos lugares? Fíjese que son diferentes solicitudes. Si vamos a Zurutato, pues es más inclinado al turismo, al servicio, a la urbanización. Ellos aspiran mucho y tienen razón en hacerlo. Bueno, en el drenaje, red de agua, ampliación de red, pavimentación, es más urbano. Pero si vamos, por ejemplo, a Puerto de la Esperanza, bueno, ahí estamos trabajando un proyecto que ya lo vamos a iniciar en los próximos días. Aunque yo no sea alcalde, pues aunque yo no sea, si no se trata de que el alcalde tiene que hacer todo, el gobierno va a seguir trabajando. Entonces, la red de agua, mira, ahí vamos a hacer el pozo, el tanque elevado, la distribución del agua. Bueno, son necesidades distintas. Zurutato tiene agua. Y en este caso, Puerto de la Esperanza, Santa Gertrudis. ¿Cuántas familias son ahí? Bueno, es que Santa Gertrudis y Puerto de la Esperanza se encuentran relativamente muy cerca. Son 100 metros de un pueblo de otro. Sí. Prácticamente es lo mismo. Entonces, acá en Puerto de la Esperanza hablamos de unas 30 familias. Y con una sola obra, perdón, ¿se les da servicio a las dos unidades? Sí. El estudio nos dice que es posible, que sí es posible. Lo que pasa también, que el llevar agua en una distancia de 100 metros es posible que también se nos encarezca porque las casas allá no están tan pegadas como acá en la ciudad. Están muy separadas. Están separadas. Son lotes grandes. La gente tiene ahí en sus casas, al estilo de antes, pues tenemos la parcelita, ahí tienen el tomate, el aguacate, de repente tienen una mata de durazno, de manzana, porque ahí hace frío. ¿Para autoconsumo o para venta? No, cuando los tienen en tu casa son para autoconsumo, pero también tienen ellos parcelas porque esa zona se dedica justamente a producir mucho durazno. O sea que la gran parte del durazno que se produce en esa región de Puerto de la Esperanza, Santa Gertrudis, se le vende a su rutato. Fíjate nomás, porque su rutato no tiene la capacidad justamente de producir todo el producto terminado que ellos venden a los turistas. Y ahí preparan, por ejemplo, el famoso durazno en almíbar, ¿no? Sí, sí, señor. Y también los orejones. Que no está procesado, digamos, un durazno orgánico, preparado en casa, que sabe diferente. Sabe diferente al que compramos en el supermercado. Yo recomiendo los nuestros y no los del supermercado. Sí, bueno, es que tiene su encanto esa parte. Tiene su encanto. Entonces recorremos y son distintas necesidades. ¿Qué están haciendo? Fuimos al jacal, mira. A ver. Permíteme comentarte del jacal y de la calera y esa zona. ¿Qué hicieron ahí? Pues ahí el problema son las escuelas. Las escuelas están abandonadas. Entonces nosotros ocupamos ayudar, colaborar, contribuir con la escuela para poder que tenga instalaciones al menos aceptables. Por ejemplo, en el jacal tenemos una escuela que no tiene baños. Las condiciones de los salones están muy deplorables. El techo está a punto de caerse. No tienen instalaciones deportivas. Entonces ya hicimos un compromiso para estar trabajando paulatinamente. ¿Ahí les apoya del ICIFE o no? Bueno, voy a hablar con el arquitecto Hugo Chávez, pero sobre todo con nuestro gobernador, porque le voy a explicar cómo están las condiciones ahí. Estoy seguro que vamos a encontrar la ayuda del gobernador. ¿De cuántas escuelas estamos hablando ahí? Bueno, al menos de unas 15 o 20, pero ya quisiéramos resolver al menos 3 o 5, que son las de urgencia, tecusiapa. El techo está a punto de caerse. Ya los niños toman... ¿Es primaria? Es primaria. Ya los niños toman clases bajo un árbol. Yo estoy en la idea también de poder contribuir para poder ir ayudando. Unas a lo mejor nosotros, otras a lo mejor el gobernador nos ayuda. El chiste es trabajar en equipo. Eso nos ha dado buenos resultados. ¿Qué obra están haciendo en la entrada de Santiago de los Caballeros? Ah, anoche justamente fuimos, anoche porque ya se nos oscureció. Fuimos a Santiago de los Caballeros y bueno, ahí nos reunimos con la comunidad y ellos están en la idea de que se construya un arco de bienvenida. Un arco de bienvenida, ojalá tengamos imágenes y si no prometemos mandárselas con la intención de que ellos quieren generar su identidad. Entonces a mí se me figura que es una buena estrategia que ellos están proponiendo, puesto que estamos buscando nosotros fomentar el turismo. Entonces esto viene a ayudar. Anoche dimos el arranque de inicio de obra, el banderazo de obra. ¿Es esta? Justamente es esa. Sí, es un arco que queremos hacer una réplica del que tenemos en Badiraguato. ¿Y eso lo pidió la comunidad? Eso lo pidió la comunidad. Ahí estuvo el síndico, ahí estuvo el comisario, ahí estuvo la comunidad. También visitamos la comunidad, un pueblo que está cerca de Santiago de los Caballeros que pertenece a la misma sindicatura. ¿Cómo se llama? Potrero de los Medinas. En el Potrero de los Medinas son otras necesidades. Ellos están pidiendo que se revirte su camino y ya nos comprometimos que en 10, 15 días lo vamos a empezar porque tenemos una programación del equipo de máquinas, las máquinas que tiene el gobierno municipal. Están pidiendo ellos también que ayudemos ahí a la escuela y que se genere un nuevo parque para los niños. Hemos comentado que, bueno, en el caso de los alcaldes y alcaldesas que van a buscar un segundo periodo en las próximas elecciones, pues está, digamos, la obra, el desempeño ahí. La gente va, de alguna manera, a la hora de votar para presidente municipal, donde habrá candidatos buscando una reelección o un segundo periodo, pues los va a calificar. O sea, la gente va a votar por los candidatos en función, los alcaldes con licencia ahora, en función del desempeño. O sea, que si hicieron bien las cosas, pues seguramente les va a ir bien en las urnas. Si no hicieron bien las cosas, pues supongo que la gente también castiga, ¿no? Sí, sí. Mira, son tiempos distintos a los de antes, hay que decirlos. Y en esa razón yo creo que la gente va a evaluar tu trabajo. No hay duda de eso. A ver, ellos consideran que lo hemos hecho bien, nos van a avalar otra vez para que gobernemos tres años. Entonces, consideran que no lo hemos hecho bien, seguramente van a decir, no, queremos una alternativa distinta. Esa es la oportunidad que tiene el ciudadano a la hora de llegar a la urna, ¿no? O sea, hacer una reflexión, decir, a ver, ¿cómo estamos con esta autoridad? ¿Estamos bien? Pues va. El ciudadano puede decir, va para adelante otro periodo. O ahí mismo puede decidir, no, ya, ya no. Así es. O sea, no hay duda de eso, ¿no? Es la oportunidad que tiene la ciudadanía y que también nosotros nos damos cuenta cómo estamos trabajando. Nosotros lo que queremos es seguir acompañando al gobernador, seguiendo, queremos seguir generando progreso en Badiraguato. Yo creo que hemos logrado un despunte en estos dos últimos años, que son nuestros años de gobierno. Y claro que lo hemos trabajado siempre, siempre aliados con el Cabildo y con el gobernador de Sinaloa. Nos queda un minuto, como siempre, la parte final. Una pregunta para cerrar. Sí. Si estamos pensando que tres años no son suficientes, bueno, van dos, ¿no? Dos años y fracción. Para que resolver los rezagos de un municipio se requiere mucho más tiempo. En este momento, en un autoanálisis, una reflexión muy personal como presidente municipal de Badiraguato, ¿qué es lo que hace falta así como prioridad? Que digas tú, esto es lo que tiene que atenderse en un segundo periodo, estés o no estés en la presidencia municipal. Bueno, yo creo que se debe continuar con los trabajos de drenaje. Yo, para mí es muy importante que aunque no se vea la obra, sí beneficie a la gente y le genera mejores condiciones de vida. Yo creo que el drenaje, la red de agua, el alumbrado público son elementales. Creo que eso es en primera línea. Servicios básicos. Servicios básicos. Podemos continuar en un segundo punto con la pavimentación, que no hay duda, que llegue a embellecer las áreas, pero que también genera bienestar. Pero también yo creo que no se tiene que descuidar el desarrollo económico de Badiraguato. Yo considero que el tema que hemos posicionado muy bien en cuanto al turismo, hemos logrado poder mantener ahora que la gente nos visite, que nos conozca, que sepa quiénes somos, qué hacemos y que ha generado de alguna manera el fortalecimiento de la economía de los prestadores de servicio. Y esto implica que hemos generado más autoempleo y los que tenían empleados han fortalecido su planta de empleados también. Yo creo que son los rubros muy, muy importantes que hay que mantener en la agenda política de Badiraguato y no descuidar lo que ahora ya logramos, el tema de la seguridad. Ahora vuelvo a decirlo, tenemos cero robo a casa habitación en Badiraguato, tenemos cero robo a comercio y eso es muy importante decirlo. Entonces yo creo que ese tema tenemos que seguir fortaleciendo nuestra policía municipal en lo que lo corresponde a nosotros, que es el tema preventivo. Me extiendo 40 segundos. Eso de cero robos en casa habitación y cero robo a comercio, ¿lo dicen ustedes o está validado por el sistema estatal? No, está validado. Lo decimos nosotros y también está validado. Pues está validado en la estadística oficial. Sí, está validado. Pues es muy importante porque eso es la base que le permite generar confianza a Badiraguato para atraer más inversiones. Sí, por eso lo señalo que eso es muy importante seguir manteniendo el fortalecimiento de la policía municipal, que lo que hace no es otra cosa más que cuestiones preventivas, ¿no? Y lo hacemos de muchas formas, como ya hemos platicado aquí con usted, en las escuelas también lo aplicamos. Eso es. Política pública que tiene que ver con seguridad desde el kinder hasta la preparatoria. Muy bien. Pues como siempre, es un placer por estar aquí en la entrevista. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, le agradezco mucho siempre a usted y aquí estamos a la orden. Espero vernos pronto, si es que nos toca estar. Ya veremos. Ya veremos. Ya platicaremos. Ya platicaremos. Saludos a todo tu auditorio. José Paz, gracias. José Paz López-Elenes, el presidente municipal de Badiraguato, que ya solicitó licencia ayer al Cabildo, se hace efectiva a partir del 29 de este mes y va a buscar un segundo periodo en la presidencia municipal. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Vienen los deportes, vienen los espectáculos, viene la mesa de análisis y mucho más noticias en línea directa. Continuamos. ¡Gracias!